El carnaval te da permiso de todo, mejor. En el carnaval todo se vale, dicen, ¿verdad? El carnaval, si no es democrático, no es un carnaval. Cualquier carnaval excluyente, a mi juicio, no tiene sentido, porque el carnaval es eso, es de las fiestas en el fondo, no solamente el carnaval de la plantilla, en que tú tienes que respetar al otro y dejar que el otro sea. Todo es posible que suceda en el carnaval, es el mundo al revés, de tal manera que la sátira es el elemento clave de la fiesta. Por eso tú vas a encontrar un caballo que es la escuela, ¿verdad? Un pez que camina. También vas a encontrar a Buz, Hugo Chávez, por ejemplo, a Maradona. Esa relación justamente de elementos de la sátira tiene su origen en el tomo, más adelante en el bitirambo griego, que es la posibilidad de la confrontación en poesía, en la cual tú denuncias en forma permanente lo que está sucediendo. Como tú no lo puedes hacer normalmente, pero durante los carnavales tú lo puedes hacer, porque el carnaval es permitido todo. Aquí pasa lo mismo. Tú aquí vas a encontrar una protesta contra el seguro social, por los malos servicios públicos. Es poner en escena lo que le está sucediendo a la sociedad en su punto.